¡Ahí le va y dice! Un día 28 de enero ¿Cómo me hieres la fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguí en la camioneta Y van con rumbo al salado ¡No más a dar una vuelta! Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas La testita del salado Rugieron los R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del acerto Quiera que fuera cuento Pero señor, eso es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas se enterarán La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Cuenten que era tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda de este alamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Y hace falta en Culiacán